Fue por eso que la mina Si algún reo me dice qué hacer Yo quiero un cotorro Con piso encerado Que tenga alfombrita Para caminar Sillones de cuero Todo repujado Y un loro atorrante Que sepa cantar ¿Y qué me decís las pretensiones de esta chirusa? Y pide, pide, pide ¿Quiere loro, sillones de cuero, alfombrita? Es bueno, también, es una diva Nosotros estamos acá, hermanos, sin acertar un ganador Secos y en la vía Al final de cuentas me viene con que Yo quiero una cama Que tenga colchado Y quiero una estufa Para entrar en calor Que venga el mucamo Corriendo apurado Y diga, señora, acá está el for Yo quiero un cotorro Con piso encerado Que tenga alfombrita Para caminar Sillones de cuero Y todo repujado Y un loro atorrante Que sepa cantar Pero salí de acá, ¿quién sos? Ese muerto lo levante otro Porque yo, ¿sabés qué? ¡Sos no teñones de cuero! ¡Sos no teñones de cuero! ¡Sos no teñones de cuero! Gracias.